Muy buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor, sean bienvenidos a su santa misa, donde siempre rezamos por toda nuestra parroquia, San Francisco de Asís de Chiu Chiu, por cada uno de los pueblos del Alto del Loa. De manera especial, hoy queremos rezar por Enrique Cruz y familia, que en el día de hoy reciben a San Francisco de Asís. Oramos también por la salud de Julio Ardiles, por Juan Rómulo Tejada, por Elisa Pistal, su salud, por la vida y persona de doña Ana Alvarado, sus hijas, su familia, por las intenciones de don Antonio y su familia, por todos los que sufren, roguemos al Señor. También queremos rezar por el alma de Fidel a Javier Eberna, dos meses de su Pascua, por Uberlinda Rojas, a dos meses de su Pascua, por Teófilo Titichoca, por Gustavo Escalante, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Queremos también rezar de manera especial por el alma de Tomasa Alvarado, Regina Alvarado, Nassai Alvarado, Ignacio Alvarado, Joaquín Alvarado, Simón Alvarado, Cecilia Alvarado. Por ellos y todos los difuntos, roguemos al Señor. Escúchenle, Señor, te rogamos. Oramos también por la salud de Ana Alvarado, por Paz Belén, por Mónica, por Jaime, por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Escúchenle, Señor, te rogamos. Y también queremos rezar y orar en esta Santa Misa por... Por la pronta recuperación de Alicia Rodríguez, por la familia Piñones Ardiles, por la familia Volados Tapia, por la salud de Armando Quispe Castro, por Manuel La Rota Jaramillo, por todas sus intenciones y necesidades, por su pronta recuperación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por... Por Zacarías Berna, Guadalupe Bautista, Eugenio Ayavire, Juana Berna, Balbina Esquivel, Raúl Yufla, Carlos Yufla, Esteban Yufla, Alfreda Cruz, Erasmo Bautista, Vicente Mendoza, por su eterno descanso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por nuestros angelitos, Yarlín Anza, Pablito Ayavire, Suyay Quispe, Alison Huaca, por la salud de Gladys Rocha, por la salud de Yasna Silva, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por David Eduardo Salinas López, por Marta Quintanilla Mondaca, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por Silvia Ramírez Rivas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Nos preparamos, pues, para vivir esta santa misa, colocándonos de pie y cantando juntos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Al llegar al ocaso de esta noche, nos acercamos a Dios, para pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, pidamos perdón. Señor, dé misericordia de nosotros. Porque hemos pecado ante ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, tu salvación. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Amén. Tomamos asiento en casa para escuchar hoy la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y Timoteo, nuestro hermano, le deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo, que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esa esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del gratuito don de Dios. Así lo aprendieron en Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor y que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responden, confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor del Señor. Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres. Confío para siempre en el amor de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantando el Aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario, y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, familia que hoy le abre las puertas a Cristo, y donde este hogar y esta casa se convierte hoy en iglesia doméstica, en casa de oración. Hoy la palabra de Jesús en su evangelio nos relata aquella realidad que muchos seres humanos hoy están atravesando, y es la realidad de la enfermedad. Y vemos de alguna manera que no solamente es esa enfermedad física, sino esa enfermedad espiritual que muchas veces nos va paralizando, y es nuestros propios pecados, nuestras caídas, nuestras miserias, donde el Señor también quiere sanar y fortalecer cada corazón humano. Y cuánto más Dios va a valorar ese esfuerzo, y esa dicha que colocamos en tratar de no ofenderle y de acercarnos a Él. Y vemos de alguna manera que el Señor nunca es indiferente hacia el hermano o hermana que sufre, y vemos que de alguna manera Jesús hoy curó a la suegra de Pedro. Dicen ahí un chiste fome, que por eso Pedro negó a Jesús, porque le sanó la suegra. Sabemos que hay suegras queridas, pero a otras que Dios las bendiga no las multiplique. Dicen por ahí, cierro paréntesis, y de alguna manera como, después de que esta mujer fue curada y sanada, que nos dice el Evangelio, que fue y se colocó a servir. Es decir, ella fue bendecida, favorecida, porque fue sanada de esa fiebre. Sabemos que hoy hay muchas enfermedades que están al acecho. Puede ser incluso una gripe, y nos lleva a la cama, una uña, y también de alguna manera el cuerpo siente, y como de alguna manera ella sale a servir. Hoy el Señor nos recuerda que nosotros fuimos creados para servir, no solamente dar gloria a Dios, sino servir al hermano que sufre a través de las distintas obras de misericordia, como es dar una palabra de aliento, un consejo, compartir mi pan, consolar al triste, acompañar al que está solo. Y vemos también de alguna manera, hoy Jesús, más que nunca, nos vuelve a recordar que uno nunca, con el mal y el demonio, dialoga. Al demonio y al mal se le ordena, y por eso Jesús una vez más les dice, cállate, le ordena, lo conjura, lo exorciza, porque sabemos que el mal es muy astuto, el mal engaña, el mal envuelve como un caramelo dulce, pero al comer ese camarito dulce, nos damos cuenta de alguna manera esa sensación de sentirnos engañados. Recuerden el pasaje de Adán y Eva, como aquel mal se aparece con esa pregunta, coman de ese fruto, porque seréis como dioses, nos despierta la curiosidad. Y hoy vemos en el ser humano, como esta pandemia nos recuerda, que el ser humano no tiene la última palabra. Por eso que importante, uno siempre, cerrar las puertas del corazón al mal. Y vemos también como Jesús, en su palabra y en su evangelio, nos vuelve de alguna manera a recordar, que él vino para todos. Mire que todo mundo quería que él se quedara solamente en esa ciudad, en ese pueblo. Y como Jesús recuerda, es que para eso he venido a predicarle al mundo entero. ¿Y de qué predicación nos habla Jesús? Sí, a ti y a mí, nos habla de la predicación de nuestro propio testimonio de vida. Sabemos que no existe el ser humano perfecto, pero estamos llamados a esa santidad, que es cumplir el deber de cada día, como mamá, como papá, como hijos, como hermanos, como amigos. Que el Señor, pues, en esta Eucaristía, nos recuerde esa actitud samaritana de socorrer al enfermo y al pobre. Que nos dé la gracia de apartarnos del mal que apetece el demonio y que nos dé la gracia de poder predicar a Cristo, no solamente de palabra, sino con esas obras que nuestro papá Dios ve en lo secreto y valora. A Jesús sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Presentémosle al Señor nuestras oraciones. Oramos en esta noche por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios, para que el Señor acreciente en nosotros la fe y la esperanza, roguemos al Señor. Escúchame al Señor, te rogamos. Oramos por los enfermos, por los que sufren, por los que se encomiendan a nuestras oraciones, por todas las intenciones de la familia Doña Ana Alvarado que hoy nos recibe, por su familia, sus seres queridos, sus enfermos, sus difuntos, sus necesidades, roguemos al Señor. Escúchame al Señor, te rogamos. Oramos por cada familia que sufre en carne propia la enfermedad, el desempleo, el duelo, para que sean fortalecidos en cada Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchame al Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos, de manera especial hoy por el alma de Fidel, Ayavir Eberna, Uberlinda Rojas, por Tomasa Alvarado, Regina Alvarado, Nancy Alvarado, Ignacio Alvarado, Joaquín Alvarado, Simón Alvarado, Cecilia Alvarado, por el alma de la hermana Cecilia, Cecilia, por su alma, por su paz eterna, roguemos al Señor. Escúchame al Señor, te rogamos. Y cada uno, desde el silencio, desde la fe, pídale hoy al Señor, por intercesión de San José, aquellas intenciones que tanto necesitan. Por todas y cada una de esas intenciones que se haga la voluntad de Dios, diciendo juntos, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y al vino, colocamos nuestras vidas cantando, Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón contrito, y purifica mi corazón y mi alma. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la valencia y el gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que hemos dejado ante tu altar, y danos siempre el don de la caridad y de la perseverancia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Para tener la verdad hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión de los ángeles en el cielo, en unión de los ángeles en el cielo, que ha dado el coro de silencio en la tierra. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, vivamos este momento de la Santa Misa desde la fe, desde el recogimiento y devoción, y que aprovechemos esta oportunidad para encontrarnos con el mismo Dios y pedirle a Jesús esa gracia y fortaleza en el día a día. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Comad y comé todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, hará el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos y difuntos. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre esta víctima que has preparado y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Monseñor Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos, familiares y difuntos, y por todos los que han colocado sus difuntos. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza y de humildad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En el silencio nos damos ese saludo de paz. La paz sea con el Espíritu. Digamos juntos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hagamos nuestra comunión espiritual por los enfermos y los que sufren. Yo quisiera, Señor, recibirte, yo quisiera, Señor, recibirte, con aquella pureza y humildad, con aquella pureza y humildad, porque te recibió vuestra Santísima Madre, y el fervor de los santos. Y el fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, y ahora que no puedo hacerlo, porque sólo tú, porque sólo tú, sabes el porqué, sabes el porqué. Te pido que vengas a mi alma, te pido que vengas a mi alma, y que jamás permitas, y que jamás permitas, que me separe de ti. Y que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Aprovechemos esta instancia para estar y hablar con Dios. Tú has venido a morir, no has buscado ni a sabios ni amigos, tan sólo quieres que ella te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo ha dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gracias a Dios una vez más, por esta santa misa. Damos gracias a Dios hoy, por la vida de nuestra hermana María, que mañana cumplirá un año más de vida. Oramos por su vocación, por su familia, por su congregación en Guatemala. Oro también en esta noche, en acción de gracias, por la vida de doña Ana, su familia, por don Antonio, por Lisset, por Sandra, nuestras hermanas, por María, por todos ustedes que siguen esta señal en vivo, a todos nuestros cibernautas espirituales. Esta Ave María también por todos los que se unen, desde nuestro santuario de Alquina, por sus mandas, sus intenciones, sus necesidades. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, o virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento eucarístico, que nos has alimentado, nos haga creer, crecer en tu amor, y nos impulsa a servirte, nuestros hermanos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes, con tu Espíritu, y que el Señor Todopoderoso, por intercesión de San José, y de Nuestra Señora Guadalupe de Aiquina, les guarde y les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos caer en la paz, y en la alegría del Señor. Gracias a Dios. Que tengan todos una feliz noche en el Señor, y nos despedimos cantando. Ave María purísima, de la mano llévame, Ave María purísima, Ave María purísima, y que la paz bien.